Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Señores, ahora sí. Ahora Falcón no puede vender ferroníquel. Usted escuchó lo que le estoy diciendo. Que ahora Falcón no puede vender ferroníquel. ¿Y qué pasó, William? Bueno, se la han puesto en China. O más para allá de China. Se la han puesto a Falcón. ¿Y qué es lo que está pasando con esta empresa minera? Usted sabe que cuando usted hace un negocio, tiene que hacerlo bien claro. Usted no puede hacer un negocio turbio. Los negocios turbios terminan en eso. Terminan en ser negocios turbios. Entonces, Falcón tiene un grave problema en este momento. Tiene un grave problema porque no puede colocar, no puede colocar sus productos en los mercados. Falcón no puede vender, no puede vender, no puede vender nada. Falcón no puede vender. Y si no puede vender, tiene seria dificultad. Pero ¿cómo usted mantiene un negocio que no pueda vender? Eso está pasando con Falcón en este preciso momento. No puede vender absolutamente nada. Un tribunal de Inglaterra con competencia en materia de arbitraje prohibió a Falcón Dominicana vender, disponer o permitir la eliminación de ferroníquel producido en sus instalaciones. La medida surge en respuesta a la solicitud de los demandantes. Los demandantes, que son Arroval Metals y Trading AG, un grupo con alta experiencia como proveedores mundiales de ferroníquel con el que la empresa mantiene estrecha relación comercial como proveedora de metal. La orden judicial con fecha 15 de enero del 2024 se da días después de hacerse público que Falcón busca un socio que compre su producto final y proporcione refinanciamiento para este contrato en momentos en que la empresa atraviesa por profunda crisis financiera y administrativa. Y Lidia está bregando con la renuncia sorpresiva de su presidente, el señor Mutafish. Ay, ay, ay. La decisión del Tribunal Superior de Justicia, Tribunales Comerciales de Propiedad de Inglaterra y Gales, Tribunal de Comercio en materia de ley de arbitraje, prohíbe además a Falcón Brisa Dominicana permitir que cualquier tercero distinto del demandante adquiera interés en tal ferroníquel. Pocas veces Falcón hace mención de sus clientes y proveedores, sin embargo, en una carta enviada al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el director del consejo de Falcón, Marcos Caris, informó que el único cliente de Falcón redujo los pagos a la empresa y finalmente dejó de analizar nuevos pedidos de ferroníquel en una salida completamente sorprendente. En la misiva precisa que al tiempo que su filial, que suministraba combustible a la empresa, también cambió su política y dejó de suministrarle productos derivados del petróleo y solicitó contingencias financieras extremas. Al respecto, afirma, sobre una base consolidada, todas las deudas con este grupo fueron y están totalmente pagadas. El documento judicial, en su aviso penal, advierte que Falcón no cumple con esta orden, puede ser detenida en descontento al tribunal y puede ser multada o hacer que sus activos se embarguen. De igual manera, sus directores pueden ser encarcelados, multados o incautados sus bienes y si alguna otra persona que conoce esta orden y hace algo que permita al demandado incumplir los términos de esta, también puede considerarse en descontento al tribunal o en desacato al tribunal y puede ser encarcelado, multado y sus bienes embargados. El tribunal también ordena a Falcón enviar un correo electrónico a cada una de las partes a quienes haya enviado su oferta informándoles que mediante auto de 15 de enero del 2024 el tribunal superior dictó esta orden. Se recomienda consultar a un abogado ya que tan pronto como sea posible tiene derecho a pedirle al tribunal que modifique o desacate esta orden si desobedece esta orden puede ser declarado culpable de desacato al tribunal establece la misma sentencia. Ahí está agravado el problema que tiene esta empresa y todo, todo ha pasado después que esta empresa se la vendieron a los socios que tiene ahora que no saben manejar este negocio internacional de la venta del ferroníquel. Y esto de seguro que tendrá su repercusión en República Dominicana porque va a tener una reducción el gobierno en la entrada del dinerito que le deja la minería al Estado Dominicano. Esperemos saber qué salida puede conseguir Falcón a esta situación.